Quiero recordar que este es un proyecto estratégico dentro de la hoja de ruta que tenemos en común con el presidente de la región de Murcia, con el presidente Fernando López Miras, por supuesto a través de la consejería de Empresa y con el director general del Info y como no con los empresarios de Cartagena y de su comarca, los empresarios también de la región que pueden aportar mucho, pero en concreto con un objetivo que tenemos que es que Cartagena se convierta en la capital europea de la industria de la defensa. Hay ahora una oportunidad que está en la política europea y que es obtener tanto la certificación por parte de nuestras empresas como la financiación con este paso que damos hoy de las ayudas regionales que va a informar el Info con los empresarios para aprovechar esta oportunidad. Y lo que queremos en Cartagena es aprovechar lógicamente esta oportunidad para la transformación que estamos experimentando en el sector industrial. Hay una oportunidad que se llama Europa, hay una ciudad que se llama Cartagena y hay un ente que asesora y que consigue esas ayudas que es el Info. Y lógicamente hay un tejido empresarial y también unos expertos en investigación, en los conocimientos, unos profesionales que pueden aportar mucho. También quiero destacar la importante labor que se está realizando en el ámbito de la internacionalización, no solamente para captar las oportunidades fuera de Cartagena, sino para que Cartagena también se convierta en lugar de encuentro de esos expertos internacionales y de los empresarios locales que tienen mucho que aportar. La formación, que como saben constituimos en paralelo con el gobierno también de la región de Murcia y con COEG, la Cámara de Comercio y todas las empresas, la mesa de formación para las nuevas industrias. Porque hay perfiles que demandan nuestras empresas que actualmente tienen esa necesidad que no se puede cubrir con profesionales de Cartagena y comarca y queremos en este primer trimestre ya dar esa formación específica que hemos detectado en la mesa de formación. Tenemos una aceleradora de empresas que se va a adjudicar ya, según me comentaba, off the record, pero yo le he convencido para decirlo esta mañana, al director del Info próximamente esperemos que ya esté en funcionamiento el segundo semestre del año, próximamente saldrá ya a contratación la aceleradora de empresas dentro de este proyecto CAETRA que viene a Cartagena. Es crear una oficina de atención al empresario que tendrá también atribuciones específicas para aprovechar la oportunidad de este proyecto CAETRA, tal y como nos hayan pedido los empresarios, porque tenemos normativas municipales muy obsoletas que tenemos que actualizar, otras ordenanzas municipales que no existen y que tenemos que crear y ese acompañamiento a los empresarios que se necesita precisamente para aprovechar estas oportunidades. CAETRA y Cartagena van a ser 500.000 euros que van a ayudar a poner en valor la tecnología y el conocimiento que existe entre nuestras empresas pymes altamente innovadoras que tienen la capacidad de participar en cualquier proyecto en esta materia. A partir de aquí, cuando se abran las convocatorias, precisamente el día 16 y el día 23 de enero, pues las empresas van a poder recibir estos servicios especializados que les van a facilitar la inclusión, por ejemplo, en el catálogo de defensa del Ministerio de Defensa, un paso vital y fundamental para participar en proyectos de defensa. También les van a recibir financiación para participar en proyectos de I más D. Este punto es muy importante porque contamos con la Universidad Politécnica de Cartagena. Las empresas van a recibir apoyo entre 2.500 y 60.000 euros, son cantidades importantes, pues que les van a permitir al 85% cubrir los costes de estos servicios. Y en el programa de retos, pues lanzamos 18 retos, que pueden ser, recibir propuestas de cualquier empresa que se sienta capacitada para ello y los proyectos que se seleccionen, pues van a recibir 30.000 euros, que es una cantidad muy importante para el desarrollo del producto mínimo viable. Y luego, ¿qué? Se preguntarán muchos. Pues cuando tengamos el producto mínimo viable, ya estamos trabajando en herramientas de compra pública innovadora para que las distintas administraciones, los ejércitos, puedan incorporar esta tecnología dentro de su cartera. De ser, Cartagena es el centro del ecosistema regional de defensa y la jornada de lanzamiento tenía que ser aquí. Hay muchísimas empresas que están participando en proyectos de defensa y que no se pueden comentar por esas cláusulas de confidencialidad. Si fuesen públicas, os puedo garantizar que nos sorprenderíamos del extraordinario capital tecnológico y humano que tenemos en la región de Murcia y en concreto en la comarca de Cartagena y que está permitiendo crear muchísimos puestos de trabajo especializados. Un objetivo prioritario para la Confederación en este proyecto que es pionero y que sirve precisamente para intentar poner a nuestra comarca y a nuestra región y que sirva como un referente europeo, aprovechando precisamente los conocimientos que tenemos y todos sabéis que existen y están aquí en nuestra comarca por nuestro pasado industrial y militar. Hoy presentamos dos jornadas nuevas, de las que comentará ahora el INFO, y que van a servir y es un adiciente importante para que nuestras empresas puedan certificarse, por ejemplo, y tener el asesoramiento necesario para poder inscribirse y participar en organismos nacionales e internacionales, por ejemplo, pues inscribirse en el catálogo de proveedores del Ministerio de Defensa. Gracias. 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 Gracias.